Buenos días hermanos, los saludamos a la paz del Señor y qué lindo que podamos estar como cada mañana a través de estos devocionales que han sido de mucho crecimiento para la Iglesia en el entendimiento de Cristo. Amén. Buenos días para todos, queríamos dejarles el versículo que está en Juan 6, 32 al 35, que dice, ciertamente les aseguró que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús, el que da el verdadero pan del cielo es mi padre, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Bueno, y acá vemos un episodio, algo que relata la Biblia, anterior a esto, Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Entonces dice que la gente lo empezó a buscar y Jesús le decía a ustedes, no me buscan porque ustedes han entendido quién soy yo, ustedes me buscan porque yo les he dado de comer. Y aquí vemos un caso típico, ¿no? De muchas veces y muchas personas entienden mal el mensaje, ¿no? Y creo que el hecho de entender mal el mensaje siempre nos va a desviar del propósito eterno. Entonces Jesús le estaba explicando, ¿no? Fíjense lo que Jesús le explica, que Moisés no fue quien le dio el pan, sino que fue el padre, pero ahora el pan descendió del cielo, ¿no? Y entonces la gente, bueno, dice, Señor, danos siempre de este pan, ¿sí? O sea, entendiendo la palabra desde lo terrenal, desde lo temporal. Entonces Jesús tiene que volver a decirle, pero miren que yo soy el pan de vida, ¿sí? No es algo que... porque ellos pensaban que Jesús iba a orar y iba a descender nuevamente el maná, e iban a poder comer con ese maná, iban a hacer una fiesta, iban a ser bendecidos, ¿no? Pero ¿cuántos entienden el Evangelio, sí, de esta manera? De que el Señor nos bendice con un autito, que el Señor nos bendice con una casa, o el Señor nos bendice con un montón de cosas materiales, y mientras el Señor me esté bendiciendo, yo voy a estar contento. Pero cuando leemos Efesios 1.3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿en qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. Entonces cuando vemos que el pan que el Señor Jesús estaba hablando, era Cristo, era comer de Cristo. No estaba hablando de algo temporal. Y hay muchas personas que están cómodas, hay muchas personas que, es más, se sienten a gusto, ¿no? De participar de las cosas, ¿cómo decirlo? De como raspar el Evangelio, ¿no? De las cosas superficiales del Evangelio. Pero aquellos que deciden indagar un poco más, ¿sí? Aquellos que deciden vivir en el Espíritu, nos encontramos que nosotros debemos comer de Cristo. Que la bendición es Cristo, ¿no? Aquellos que viven en el Espíritu, empiezan a encontrarse con otras cosas. Y creo que una palabra que venía en este tiempo era la palabra obediencia. No, ay no, eso no. ¿No? Como dijeron acá, uy, qué dura que es esa palabra. Y muchos discípulos se volvieron atrás. Pero qué bueno que nosotros como iglesia estamos entendiendo que mientras más profundo vamos, más conocemos este Cristo, más comemos de Él y más nos saciamos. Porque el Señor Jesús dice que come de mí, nunca más volverá a tener hambre ni sed. ¿Sí? Entonces dice, sus padres comieron del maná, pero murieron. Pero si ustedes comen de mí, entonces nunca más morirán, ¿no? Por supuesto que está hablando en toda bendición espiritual. ¿Sí? Cuando Jesús habla, habla en lo espiritual. Y creo que es, esta palabra está como casa, es algo fuerte que viene de parte de Dios, que es estar en lo espiritual, encargados en lo eterno, ocupados en lo eterno y no en lo temporal, en lo que va a ser removido, sino que centrados en lo inamovible, que es el reino de los cielos, en el cual nosotros estamos insertados. Bueno, hermanos, espero que les sea de ayuda, de bendición esta palabra, y que podamos comer de Cristo, que es el pan de vida. Amén. Que tengan un hermoso día. Amén. 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 Amén.